La vida y la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo español exiliado desde muy joven en México, nos da pie hoy a una reflexión sobre el exilio y sobre la condición de exiliado. Precisamente, Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED, le ha dedicado recientemente un artículo a esta cuestión. Hoy nos acompaña en Sin Distancias, junto con Antonio García Santes Mases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, para hablar sobre el exilio vivido y el exilio pensado en la vida y la obra de Adolfo Sánchez Vázquez. Buenos días, vamos hoy a hablar de una figura a la que hemos dedicado casi cada año, algún recuerdo, porque siempre hay alguna oportunidad, algún nuevo libro que aparece sobre él, o recogiendo trabajos suyos, que es la figura de Adolfo Sánchez Vázquez. Ahora la Universidad Autónoma Metropolitana de México ha vuelto a sacar un libro recogiendo trabajos de algunas personas que han colaborado mucho con la UNED y incluso algunos han sido doctores por nuestra universidad, como Jesús Rodríguez Cepeda, otros han colaborado en la revista de Filosofía Política, como Sergio Pérez, otros en los congresos, como Gabriel Vargas, y tenemos la suerte que Francisco José Martínez escribe en uno de los trabajos Exilio vivido y exilio pensado en la vida y obra de Adolfo Sánchez Vázquez. Y podríamos comenzar con la dedicatoria, que realmente es muy bonita, Adolfo Sánchez Vázquez, maestro en la distancia, republicano, insigne, comunista, ejemplar. ¿Cómo son estas tres caracterizaciones? Bueno, sí, bueno, luego haremos un análisis del índice del libro, que es muy interesante, pero bueno, para entrar ahí, sí, bueno, es que yo tuve una relación muy, bueno, muy íntima en la distancia, y lo digo, ¿no?, con Sánchez Vázquez, sobre todo por la conexión de la Fundación de Investigaciones Marxistas, ¿no?, y tenemos la relación, porque Adolfo cada vez que venía a Madrid, en los últimos años normalmente le traía el PSOE, pero al final siempre, porque quedó fascinado con el Alfonso Guerra, con ese oportunismo clarividente de recuperar a los exilados, y entonces le invitaba siempre al PSOE, pero él nunca dejaba de venir a la FIN, nos hablaba con tiempo para dar una charla en la FIN, hablábamos con él, nos mandaba sus escritos para que los publicáramos en las revistas, en papeles, en nuestra bandera, es decir, que mi relación con él era una relación, aparte de una relación de amistad, y una relación de, en cierto sentido, bueno, pues de, no discipulado, porque además hay que reconocer que mi marxismo y el de Adolfo eran antitéticos, es decir, hay que reconocer que él me tenía mucho cariño, pero obviamente nuestros marxismos eran completamente opuestos, ¿no?, pero sí de reconocimiento al gran autor, junto quizá con Sacristán, del marxismo español o en español o hispánico del siglo XX, yo creo que es el gran marxista, al menos de la segunda mitad del siglo XX, y en ese sentido sí había ese reconocimiento, y luego, bueno, pues la militancia comunista, a militancia, pues bueno, en la última etapa de Adolfo, pues hombre, ciertamente un poco desengañada, ya un poco distante, pero milita, bueno, por otra parte, también, en cierto sentido como la mía, pero también siempre muy fiel y muy, digamos, muy solidario con el partido, ¿no? Entonces esa era la conexión fundamental, y claro, eso es lo que quiero ahí reconocer, un marxista muy eficaz, marxista potente y comunista consecuente, ¿no? Yo creo que es muy importante porque, y eso lo hemos visto nosotros desde hace 20 años que estamos hablando de y hablando con Adolfo, que él, a pesar de todo, a pesar de lo que él padeció dentro del partido, a pesar de lo que él vio y vivió en la disolución del movimiento comunista, el problema de los países del este, el problema del socialismo real, que él fue uno de los críticos más importantes, más lúcido y más, digamos, temprano, ¿no? Pues a pesar de todo, él siempre distinguió entre el ideal comunista, el ideal socialista y, digamos, sus avatares, ¿no? Sus deformaciones, por eso digo lo de la consecuencia y lo de la fidelidad al proyecto, ¿no? Independientemente de sus discrepancias. Yo tengo un recuerdo de él, precisamente en el año 85, yo lo había visto en el año 83, o sea que hace tantos años ya, que es cuando se hizo aquel centenario de Mars. Sí, cuando lo hizo la Complutense, la Autónoma y nuestra Ardor Fundación. Y la Ardor Fundación, la Pablo Iglesias. Y entonces él vino y dio una de las conferencias, pero a los dos años se organizaba por parte de una revista que se llamaba Socialismo del Futuro, y se organizaba en Kaptat, en Yugoslavia, cerca de Dubrovnik, y entonces allí ellos, que parecía increíble con lo que después ocurrió en Yugoslavia, pero bueno, solo habían pasado cinco años de la muerte de Tito, y entonces ellos tenían allí unos encuentros que invitaban a representantes, pagándoles el viaje, la estancia, en un sitio precioso, una semana entera, de los partidos socialistas y comunistas de Europa Occidental, y yo fui en representación del Partido Socialista, era en el mes de octubre del 85, de personas de los partidos y de movimientos de América Latina y de los distintos países del este, porque en aquel momento todavía existía el Pacto de Varsovia, claro, y el bloque del este del año 85, y entonces allí, pues recuerdo mucho, bueno, pues y además grandes figuras también de las revistas teóricas, pues por ejemplo estaba allí Robbie Blackburn, estaba, yo no sé si Suisi o Macdo, uno de los dos había ido en otras ocasiones, en otras ocasiones incluso yo creo que habían invitado a Mandel, invitaban a gente del Manifesto, o sea que yo era realmente una cosa enormemente plural, muy polívoca, ¿no?, muy importante, y en ese punto recuerdo mucho una de aquellas noches, una discusión sobre este tema, habían puesto del socialismo real, del ideal socialista, y la intervención de Sánchez Vázquez, que él lo había, como lo había escrito tanto, lo había pensado, para mí no era tanto novedad porque lo había leído, pues en algunas de las revistas, no sé si en Sistema o en Zona Abierta, había escrito sobre estos asuntos, ¿no?, o en Nuestra Bandera, pero lo que allí tenía impresión era decirlo allí, ¿no?, en aquel momento que estaba entonces, pues yo creo que ya llevaba unos pocos meses Gorbachev, llevaba, entonces empezaba aquello, ¿hacia dónde podía ir aquello?, impresionaba mucho, ¿no?, hacia dónde podía conducir aquel tipo de países, y entonces lo que sí que tiene interés en la reflexión que tú dices, ¿cómo influye eso en México?, pues es distinto, ¿no?, porque en México sí disuelven el Partido Comunista, al crear este nuevo tipo de opción. Que va el PSUM, luego el PMS, y luego el partido cuando se unen con Cárdenas. Con los que vienen del PRI, con los de Cárdenas. El PRD. El PRD, efectivamente, el Partido por la Revolución Democrática. O sea, allí es otro modelo, y eso no es una de las cosas que otra... Pero entonces, mientras que el modelo español es coalición de partidos, o nueva forma, que es la expresión electora, que es izquierda o unidad, pero se mantiene el partido como tal, el Partido Comunista. Y eso es uno de los puntos donde hay diferencias entre la situación mexicana y la situación española. Pero antes de hablar de eso, en tu artículo, reflejas muy bien en el inicio, cuando él comienza el exilio, ¿no? Sí. Porque él se va prontísimo, ya se va en el año 39. O sea, él llega allí a México, llega el 13 de junio del 39. O sea, antes de que empiece propiamente la Guerra Mundial. Entonces, aquí tiene interés este problema que tú tratas, de la diferencia con Gauss, cómo se vive el exiliado. ¿Se trasplanta a otro territorio? ¿Mantiene la nostalgia? Ahí yo creo que, analizando un poco la reflexión teórica, porque, como yo insisto ahí, lo que es tan importante de Adolfo es que él es un exilado, pero al mismo tiempo es alguien que reflexiona sobre el exilio. O sea, en cierto sentido, igual que Gauss. Y yo creo que hay una evolución en su pensamiento y en su actitud, ¿no? Por un lado, él aterriza allí y llega con el famoso Sinaia, le reciben con Garfias, con toda esta gente, ¿no? Desde París llegan, son recibidos gracias a la generosidad de Cárdenas. Con un gran apoyo, aunque hay que reconocer que a nivel de trabajo lo pasaron bastante mal, ¿no? Y él, bueno, hasta que se logró estabilizar, acabar su carrera de filosofía, que había dejado interrumpida, doctorarse, entrar como profesor ayudante de Lide Gortari, el gran marxista, digamos, mexicano, pues tuvo que pasar muchos años llevando una vida bastante dura, ¿no? Él se integró perfectamente en México, es decir, no tenía esa sensación de otros exilados. Por ejemplo, nosotros vimos en nuestro primer viaje a México, desde Nicole, por ejemplo, que a pesar de todo, siempre tenía una cierta reticencia, ¿no? Él, bueno, él había sido muy acogido, era un gran maestro también, pero él se sentía como más lejos, ¿no? Adolfo no, Adolfo sentía a sus hijos, eran completamente mexicanos, sus hijos formaban parte del Partido Comunista Mexicano, es decir, que él se integró. Pero, a pesar de todo, él pensaba, en la primera parte de su reflexión sobre el exilio, que el exilado no era un transterrado, es decir, como si fuera un cepellón que se había cogido de una tierra, se había sacado con la raíz y con la tierra que tenía y se había trasladado, transterrado, a otra tierra. Él, al contrario, utiliza otra metáfora. Él utiliza la metáfora que se ha quedado sin raíces, como colgando, como en el aire. Es decir, que ha abandonado una tierra y no ha llegado a entrar en otra tierra. Pero, curiosamente, cuando pudo haber vuelto, a partir de los 70, y especialmente después de la muerte de Franco, él, en cambio, ya, él lo dice ahí, en unas frases tremendas que yo he citado ahí, ¿no? Que dice, cuando ya puede volver, se encuentra, primero, que él donde está es donde ha desarrollado toda su vida, donde está su familia, donde está su trabajo. Y que el sitio a donde va a volver, o donde podría volver, que es la España de los 70, de los primeros 80, ya no tiene nada que ver con la España que él vivió, ¿no? Que él vivió en Málaga, que él vivió en Cádiz. Entonces, claro, esas dos sensaciones de, por un lado, un cierto arraigo ya mexicano. Y, por otra parte, yo creo que esa sensación de desarraigo respecto a la patria original, pues, le llevó a no dar el paso. Y quedarse en México, ¿no? No volver. Claro, pero es que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, en relación a la generación de Nicol, ¿no? Claro, en un sentido es mucho más duro para ellos, para Sánchez Váquez, porque, claro, ellos llegan sin tener detrás ninguna obra, sino tienen que empezar a construir su obra intelectual. Eran estudiantes todavía. Claro, eran muy jóvenes. Con lo cual, claro, pues, efectivamente, cuando se va a las fechas, pues, fueron muchos años de una vida dura, de él que, de traductor, de hacer una cosa, hasta que por fin consigue entrar en la universidad y hacer su tesis doctoral. O sea, son años, eso no cabe la menor duda. Pero, por otro lado, el hecho de que, bueno, pues, se casó enseguida en el 41, los hijos, porque yo eso lo viví cuando fui en el 93 a México y se conmemoraban los 25 años de los sucesos de la Plaza de las Tres Culturas. En el 68. Claro. Se hizo un homenaje a la universidad. Y entonces él ahí fue recordando qué significaba el movimiento del 68. Qué medida, qué tipo de movimiento. Claro, y es que los hijos estaban allí. Entonces, claro, la vivencia era enorme porque los que los reconstruían, habían pasado 25 años, era la generación de sus hijos. Pero él, claro, recuerda cómo eran los profesores universitarios que les apoyaron con el problema que tenía el exiliado, que, claro, siempre es que eres en la tierra de acogida, pero no puedes hacer política. En este caso era un tema que afectaba ya a la política universitaria. Pero, claro, cuando llega el año 76, 77, a la hora de volver, hay que tener en cuenta que Sánchez Vázquez ya desde, como tú dices aquí muy bien, desde el 56, 57, él no tiene ningún tipo de responsabilidad política orgánica. No es como aquella generación que dice, bueno, es el momento de volver, tenemos todos que volver, que es una de las cosas que se ha analizado poco, que es verdaderamente dramática. Porque, claro, por un lado, cuando se reprocha tanto a Carrillo que él hizo la transición y que él pactó y que si la monarquía y que si la bandera, bueno, pero él en las primeras elecciones a sus compañeros de exilio los puso en las cabezas de candidatura. Pero Alberti a Pasionaria. Claro, entonces Alberti a Pasionaria salieron, pero otros muchos no. Por ejemplo, Azcárate, por León, con toda la importancia que habían tenido a Azcárate en León. Entonces, claro, si hubiera habido, digamos, una especie de cultura republicana completamente arraigada o nostálgica, pues probablemente le hubieran dado ese apoyo. Y, sin embargo, ese fue uno de los reproches que después dentro del propio EPC le hicieron. Que cómo se les ocurría traer a los miembros de la generación vinculados a la guerra civil que había que haber buscado a la gente joven que había estado. O sea, qué difícil es esto, ¿no? El tema de la memoria histórica, cómo lo vemos ahora, pero cómo se veía entonces. Bueno, pero claro, Sánchez Vázquez, como ya era catedrático, ya tenía su vida, claro, ya no era como el dirigente que viene, sino que ya era otro mundo, ¿no? Pero y eso es lo que le provoca a él esa sensación de estar y no estar, porque realmente él sí fue, pues hombre, reconocido, fue doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, por nuestra universidad, por la UNED, vino a aquel congreso de Marx, vino a las cosas que se hicieron en las semanas aquellas de encuentros iberoamericanos, o sea, a partir de entonces vino bastante, bastante reconocido. No, cada año venía una o dos veces. Como dices tú, incluso ya en lo que ya era el siglo XXI, cuando desde la Fundación Pablo Iglesias se empieza a recuperar lo de la cultura del exilio, pues le traen también mucho, o sea, que él vino mucho, pero claro, su vida estaba allí, ¿no? Yo creo que en ese sentido su vivencia y su reflexión sobre el exilio es más trágica que la de Gauss, porque no lo resuelve tan fácil, es decir, yo salgo de aquí, me meto allí como un arbolito, me trasplanto y doy flores y frutos en otra tierra sin problema. No, él se sentía más sin raíces, que se había quedado desraizado, que se había quedado como en el aire, que se había quedado sin tierra, es decir, que era más que transterrado, era desterrado en el auténtico sentido, es decir, sin tierra. Y yo creo que eso lo llevaba más a nivel trágico, aunque ya digo que los últimos años no solo a nivel personal, sino incluso a nivel teórico empieza a decir, bueno, primero, porque de donde yo he partido ya no tengo donde volver, es decir, que en realidad mi tierra ya no es la mía, y segundo, porque la mía pues se ha hecho allí, entonces al final se acerca un poco a Gauss, pero yo creo que mantiene siempre esa tensión. Claro, después ahí hay otra diferencia, y es que él es marxista, Sánchez Vázquez, claro, Gauss claramente era socialista republicano, pero no era marxista, entonces incluso cuando él lo cuenta en las confesiones, lo de más bien vincular lo que sería pues una posición más cercana a la de Fernando de los Ríos, probablemente sin esa fuerza del humanismo que no le da tanta importancia por la influencia de Heidegger y por otras cosas, pero es otra cultura, y es una cultura que es interesante al ver a Sánchez Vázquez que de alguna forma él queda como marxista entre unos maestros que eran liberales, republicanos, como Gauss, como Nicol, y unos alumnos que después se van a hacer liberales también, que eran los que nosotros tratábamos en México, primero marxista, Luis Salazar, o sea, entonces él queda ahí en medio, digamos, porque después va habiendo la evolución de muchos de esos discípulos suyos que de un marxismo-leninismo, más bien de pues un poco de catecismo, etcétera, pasarán en un momento determinado hacia el liberalismo, pues un poco la evolución también que tiene en parte el PRD, etcétera, ¿no? Y, hombre, un liberalismo democrático, republicano, de recoger lo mejor de la revolución mexicana, pero ya alejado una vez que caen los países del este, porque claro, precisamente tenemos a ver si hacemos otro programa sobre Gauss, que ahora ha salido, se han recogido bastantes trabajos de Gauss, ¿no? Sí, se están publicando sus obras. Y hay un momento determinado que Gauss, cuando vuelve Ortega en el 55, él vuelve a Ortega, pero también al volver a Ortega, vuelve a Ortega más político y a recuperar la diferencia entre los dos, porque él había apoyado a la República y porque Ortega se desentiende a partir de un determinado momento, ¿no? Porque ahora es una forma de razonar muy distinta a la que tiene Sánchez Vázquez, que está mucho más vinculado, pues a la generación de la JSU, a lo que era aquel momento el papel de los frentes populares, el papel que tenían los partidos comunistas, o sea, es otra cultura, ¿no? la que él tiene. Pero yo quería que nos dijeras algo sobre lo del marxismo y dices yo, que tú dices, le he tenido esa gran admiración, pero tengo un marxismo muy distinto, porque yo creo que no le pasó solo contigo, le pasó en parte con los discípulos que él tenía allí en México. Hay que tener en cuenta que el marxismo, esto, quien lo ha analizado mejor es nuestro compañero, que lo ha saludido a él, Gabriel Vargas. Gabriel Vargas Lozano es también profesor de la UAM, profesor de la Universidad de Puebla, director o persona muy importante en la revista Dialéctica, es una de las grandes revistas marxistas latinoamericanas, incluso en lengua castellana. Pues Gabriel Vargas ha analizado muy bien el marxismo, el desarrollo en América Latina y especialmente en México. Claro, el marxismo mexicano tiene como dos núcleos o dos elementos fundamentales. Uno, el granchiano, todo el problema de la hegemonía, toda la discusión esa que se dio, lo recogen hasta la clau y esta gente. Pereira. Y luego Pereira, no, pero Pereira es más de la otra. Y el altuserismo. Entonces, tanto por una línea altuseriana como por una línea gramchiana, los discípulos pues se separan un poco del marxismo humanista porque Adolfo, con su teoría de la praxis, su obra monumental, siempre hizo un marxismo que se podía llamar humanista, no el humanismo, ese humanismo al hogar, es lo que iba a decir es que ya se me, ya me sale toda la línea, es decir, marxismo, blandorro, cristiano y al final musulmán, es decir, que como es Garodí que era un ser realmente curioso, estalinista, cristiano y musulmán, es decir, lo tenía, tenía todos los males juntos, entonces, en su versión dogmática me refiero, bueno, aunque estalinista lo lleva en su seno, ¿no? Hombre, cristianismo y musulmán se puede no ser dogmático, estalinista no. Bueno, entonces, frente a eso, yo creo que Adolfo, por su lectura e interpretación particular de los manuscritos y del marx, digamos, juvenil, siempre cogió un humanismo positivo, es decir, un humanismo más revolucionario, menos blandón y su teoría de la praxis, su filosofía de la praxis lo reconstruye, ¿no? Pero, a pesar de todo, seguía teniendo una línea humanista, una línea incluso, podríamos llamar utópica, yo decía que mi marxismo era antihumanista, claro, porque yo sigo siendo altuseriano y soy muy fiel a mis principios y al mismo tiempo muy antihumanista y muy poco utópico, la dimensión utópica del elemento utópico que ha estado presente siempre aquí en unos cursos que se hicieron en la FIM y al mismo tiempo en la Complutense hace unos años, pues también sobre el papel de la utopía, el problema de la utopía, pues Adolfo, no una utopía en el sentido literal, es decir, sin lugar, completamente una abstracción sacada de la mente, ¿no? Sino esa especie como de anel utópico en un sentido como blogiano de los ideales, de las tendencias, siempre lo mantuvo, ¿no? Mientras que yo desde el principio cada vez me reafirmo más, pues creo una línea completamente antiutópica, ¿no? no partir de ideales sino de lo que hay, ¿no? En ese curso de la Complutense sobre la utopía, recuerdo una frase suya, él hizo el discurso inaugural, entonces era un curso de estos típicos de verano, ¿no? a mí me tocaba hablar por la tarde, entonces aproveché para hablar de, que acaba de morir entonces, de André Gorch y de la utopía, de cómo Gorch pretendía, de la utopía del trabajo, cómo se podía uno liberar de la utopía del trabajo, que más que liberarse de la alienación era liberarse del tiempo de trabajo, en fin, toda esa cosa que él estaba planteando, Gorch en aquella época, la metamorfosis del tema del trabajo, la importancia de que enfrenta la maquinaria burocrática, industrial, que de alguna forma inesorablemente provoca un tipo de alienación, pero hay un tiempo libre fuera, que es el que habría que llenar de otra manera, el tiempo del ocio y para ello si se redistribuiera el trabajo disponible entre todos los posibles candidatos, por eso permitiría que cada uno tuviera un tipo de salario, no llegaba a lo de la renta básica pero bueno, había una parte de debate de todo eso, era la mitad de los años 90, entonces recuerdo Sánchez que termina y entonces estábamos hablando allí y me dice, claro, esto que has planteado y esto es tan utópico como acabar con el capitalismo, dice el capitalismo no va a permitir nunca que haya ese tipo de redistribución del tipo de trabajo porque va completamente en contra de su posición de explotación, claro, visto la cosa los años después, cómo se ha ido rompiendo el derecho al trabajo, cómo la gente ya le han ido deteriorando las condiciones laborales hasta decir que el derecho al trabajo es que no haya derecho en el trabajo, cómo aparece como una cosa ya porque sin embargo se discutió hace nada, la jornada era hasta 35 horas y de pronto tuvo que hacer unas elecciones al Parlamento Europeo donde se decía que se había logrado que no hubiera jornadas de 48, que dice uno pero bueno, es de locura, pero si el movimiento obrero empezó por lo de las 40, entonces claro, te quedas impresionado de cómo era ese tipo de cultura, pero efectivamente en él había habido en la conferencia inaugural lo que tú dices, ese planteamiento de mantener el ideal utópico y recuerdo que los más liberales que estaban allí, algunos ya fallecidos como Rafael del Águila, desgraciadamente muy joven, pues miraban con respeto pero con absoluta distancia al planteamiento, lo recuerdo. que era lo que le pasaba en sus propios discípulos como Salazar, Pereira, por suerte o por desgracia se murió a tiempo, es decir, que no llegó a evolucionar completamente en línea liberal, pero Salazar fue claramente, ya le parecía, ellos yo creo que le seguían respetando como una gran eminencia en la universidad y en el mundo intelectual y político mexicano, pero le veían como algo completamente trasnochado, es decir, como algo, como una cosa antigua, es decir, como que el mundo había cambiado, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, ese magisterio de todas formas y sobre todo un elemento que fíjate que conecta no ya con nosotros sino con generaciones posteriores porque yo he hablado últimamente con profesores y gente mexicana ya de otra generación, es decir, de una generación tienen ahora treinta y tantos años, ¿no? Y en cambio a gente como Adolfo y como a Gabriel Vargas también, dos profesoras mexicanas de los mismos años me hablaron de lo mismo, su gran admiración por él, no ya tanto a un nivel político sino el respeto que se han logrado digamos, obtener como defensores de la universidad, por ejemplo, como defensores de la filosofía, en las luchas que ha habido sobre el problema de la filosofía, claro, Adolfo ya no pudo porque había muerto, pero Gabriel Vargas fue el único profesor importante en México que dio la lucha por mantener la filosofía en el bachillerato en lo que ellos llaman la preparatoria. Entonces, yo creo que esas generaciones posteriores a nosotros ya no tienen la vinculación republicana, ya no tienen la vinculación del exilio, ya no tienen ni siquiera la vinculación marxista, pero sí lo retoman a Adolfo y ya digo en otro sentido a Vargas, a Gabriel, como referentes morales, como referentes intelectuales, como universitarios realmente, digamos, comprometidos con la defensa de la universidad, con la defensa del saber, con la defensa de la eticidad. Yo creo que ese elemento es un elemento importantísimo que permite que haya como cuatro o cinco generaciones, al menos cuatro, que se puedan reconocer por diferentes motivos en la obra y sobre todo en la vida y en la forma de actuar de Adolfo, ¿no? de su eticidad, su vitalismo, su forma de vida, su honestidad. Yo creo que ese es un referente en un país como México. Bueno, el nuestro, tan distorsionado, tan corrupto. No, y en el caso hombre de México por todo el tema del poder, o sea, como era un tipo de poder que realmente lograba atrapar a los intelectuales a través de revistas, de fundaciones, de programas de televisión, o sea, era tremendo. Me acuerdo que precisamente Gabriel Vargas me decía una vez en México, bueno, claro, esta posición de Aranguren dice, aquí nos vendría estupendamente, o sea, es la posición de no al poder, de la izquierda fuera del poder, porque aquí logran captar y colonizar al máximo, ¿no? Y hablando del exilio, sí que, para terminar, a mí me impresionó mucho cuando le hicieron el doctor honoris causa a Sánchez Vázquez por la Complutense, que fue el Orza el que intervino, por la Facultad de Políticas, no la Facultad de Filosofía. Es que la Filosofía de la Complutense no... Que estuvo muy oportuna y el Orza diciendo, claro, una facultad que ha tenido gente, entonces puedo decir los nombres aquellos, cómo iba a sentirse llamada, a darle un doctor honoris causa, hemos tenido que ser nosotros, la Facultad de Políticas. Pero recuerdo que cuando le hicieron aquello, fue en el año 2000, me parece, y estaba tan presente todavía el problema, de los exiliados vascos por el tema de ETA, ahora ya también parece imposible, porque ha pasado casi 15 años y ya por fin acaba la pesadilla de ETA y me acuerdo lo que dijo ahí Sánchez Vázquez de eso, de todos los que hemos vivido el exilio, no queremos que vuelva a haber exilios ni por este ni por ningún otro motivo y tendremos siempre que mostrar nuestra solidaridad con los que ahora se encuentran en esta situación, parece imposible que tantos años después haya que volver a recordar lo mismo, fue como muy impresionante. Bueno, pues dejamos aquí el recuerdo Adolfo Sánchez Vázquez y el libro Raíces en otra tierra, el legado de Adolfo Sánchez Vázquez. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez.